El final es un esfuerzo muy grande, donde pudimos armar un proyecto muy lindo junto a Ford, junto a YPF, donde se cerró poder correr con una Ranger. Y bueno, como te decían, personalmente muy contento, contento de haber podido concluir algo que empezó no con mucho tiempo, pero se llevó adelante, así que hoy poder estar haciendo todo esto, habiendo vivido un Dakar que fue durísimo, la verdad que es una alegría muy grande. Estuve dos días de prueba, la camioneta vino antes, vino dos semanas antes, tuvimos dos días de test, que lo hicimos justamente acá en la costa, y bueno, por supuesto no es suficiente cuando uno piensa en un Dakar, dos días de test, que fueron horas cada día, pero la verdad que la fuimos conociendo en carrera, y un auto que en lo personal me resultó muy simple de manejar, muy dócil, y bueno, después hubo que ir conociéndole los límites, hasta dónde uno se puede tirar y hasta dónde uno lo puede golpear. Y bueno, después hay muchos tramos que son de rally, son tramos de montaña, que me tocó pasar por tramos, en el caso de Tucumán, donde hemos corrido en rally, y por supuesto ahí me sentía muy cómodo. Después tenés la parte desierto, que te diría que en el Dakar es como la parte más complicada y lo más difícil de entender, ¿no? Andar rápido en el desierto, con los cortes, con los obstáculos que te encontrás a veces, es muy difícil, y es donde un piloto que por ahí viene del rally es lo que tiene que tratar de adaptarse lo más rápido posible. La idea era estar entre los 15 primeros, bueno, por desgracia tuvimos un problema al principio, que nos hizo perder varias horas, pero bueno, después eso se arregló, pudimos hacer 10 días sin problemas e ir avanzando en la carrera, y bueno, terminar en una posición 26 que fue buena para, bueno, como digo, para el problema que tuvimos al principio, bueno, lamentablemente cuando están no se puede donar. El vehículo vino, está armado en Sudáfrica, una camioneta que se armó con un proyecto de Ford en el mundo, el desarrollo y el armado fue en Sudáfrica, acá solamente cuando ya vino, vino para lo que es puesta a punto final, trabajo de suspensión y demás, pero la camioneta vino casi todo desarrollando. La camioneta yo creo que tiene un equilibrio muy bueno, en conjunto es muy bueno, principalmente lo que sí tengo que destacar es el chasis, la verdad que se me sentí terriblemente cómodo manejándola, la camioneta tiene un motor V8, Ford V8, y bueno, como te digo, es un equilibrio muy bueno, donde creo que tiene mucha fuerza, mucho torque para andar, y el chasis, como te digo, es muy cómodo para manejar. Y en el Bácar es muy importante el navegante porque muchas veces venís, como te digo, en el desierto y en lugares que no sabes lo que viene, y dependés de él para que te avise que a los mil metros o a los 500 metros tenés algún corte o alguna zanja o lo que sea que podés llegar a tener algún inconveniente, entonces el navegante tiene que venir muy preciso en las notas y no se puede equivocar, porque bueno, cualquier error del navegante puede ser un accidente serio. La idea es tratar de repetirlo, tratar de trabajar con un poco más de tiempo, este año, como te dije, arranqué cinco meses antes del Bácar, que no tenía ni planes de correr, y se armó rápidamente. La idea es trabajar con más tiempo, trabajar en la camioneta, trabajar en conjunto con el equipo de Sudáfrica para desarrollar algunas cosas, y bueno, y seguir por el mismo camino. Son carreras que uno las hace porque realmente las disfruta, se disfruta el día a día, ir pasando, se disfruta mucho terminar, llegar, son carreras muy exigentes y bueno, cuando uno las vive realmente sabe lo que es poder llegar a un final, entonces realmente en lo personal y como marca que invierten por ahí en proyectos así, poder llegar al final de una carrera tan importante es muy bueno. Siempre se hace largo, como te digo, no es normal hacer carreras, a veces hay días que haces mil kilómetros, 600 de tramos, 400 de enlaces, son carreras muy duras y bueno, como te digo, poder terminar, les ir pasando día a día, son miles de experiencias que te van pasando y cosas que te van pasando, que cuando podés llegar al final, al beback, diariamente, te da una alegría enorme.